Cuando hablamos de gestión y de un estado presente, es justamente este programa que venimos llevando adelante hace más de un año, que es Tu Gobierno Cerca. Llevarle soluciones a los vecinos que por algunas razones de distancia o de tiempo no puedan hacer algunos trámites, y justamente los días sábados que les sea más accesible a ellos, traerles oficinas como el registro civil para que puedan hacer cambios y DNI, atención al vecino, cualquier tipo de reclamo, unidad ejecutora. La intención de este programa es justamente tratar de acercarle el municipio a los vecinos y hacerle más fácil la vida a la gente.